Cuenta la leyenda, que Chuck, dios de la lluvia, se enamoró perdidamente de Ixchel, diosa de la luna, e hija de Tlaloc. Pero su amor no fue correspondido. Esto enfureció al dios y en su despecho, cubrió el cielo con nubes negras para que nadie pudiera ver la belleza de Ixchel. Durante tres años el cielo estuvo cubierto de nubes y lluvia incesante. Los ríos se desbordaron, y los sembrados se inundaron dejando al pueblo sin alimento. La situación se tornó tan grave que ni el mismo Tlaloc encontraba la solución, pues con tanta lluvia la gente moriría. Una noche, Ixchel, diosa de la luna, al ver al padre Tlaloc tan abatido decidió buscar una solución que, aunque triste para ella, era la única salida. Casarse con Chuck para convencerlo con su belleza de que quitara el velo de las nubes y la lluvia se sana. Pero, lo que en apariencia era un triunfo para Chuck, en realidad era una trampa que Ixchel tenía preparada. La noche de bodas. En el preciso momento en que Chuck borró las nubes, ella se escapó. En forma de pequeñas hojitas verdes que cayeron como lluvia por todo el territorio. Esas hojitas que se podía comer preparadas de diferentes formas salvaron a los mayas de una muerte segura. Nuestros ancestros las llamaron Chepilix, que significa hojas de la luna. Así fue como nació lo que hoy conocemos como Chipilín.